Rambiutita os señora es, vamos a lo que quería hace tiempo tío, esto es así, no es mentira ay dios, acá te voy a tener, ahora sí, 3.30 y tengo 3.78, tuve la mala suerte que tiré todas, ven, tengo todo, todo, todo recibido y el último tiro me va a tocar a la compa rastreadora urbana Only Opera, Urban Tracker Only Opera, como quieras decirle, y vamos a ver cómo se alista a la Rambiutiti Army, al ejército Rambiutito, ya tenemos una, pero esta la queremos, nos gustan los personajes, nos gustan los personajes. Es nuestra, la tenemos, así de sencillo, perfecto, 48 nos quedan, nos alcanza para una mierda, no me importa, y vamos a terminar, vamos a terminar, lleno del armamento, inventario, y tenemos estas de torneo, vamos acá, a la primera, vamos a abrir, la MW-11, vamos acá a ver que el Sniper no se toca con el, el DLQ-33, mira que bueno, ese es uno de los que más me gusta, vamos con esta, Lápiz Keeper, bueno, vamos a abrir de a uno, acá, vamos a abrir de a uno, mira la Katana, no la uso nunca, qué mierda, eh, ya empezamos con todas las mierdas, y esto te puede tocar doscientas veces porque, qué hijo de puta, bueno, ya empezamos, bueno, algo es algo, el llavero fue, ¿no?, bueno, otra vez, tengo tres, bueno, otra vez, qué asco la concha de su madre, otra vez, y otra vez, menuda mierda, a ver acá, vamos a este, confirmar, abrimos la caja, nuevo, T4, esta no, no, creo que no tenemos ninguno de estas, vamos a tener primero, confirmamos, la KM44, bueno, buena ermita, y eso fue todo, Rambiutita, os, señora, es, eh, nada, ya tenemos al personaje, que queríamos de los tickets, y, ya no me interesa más nada, esos tickets, no, no me importa, tres carajos, todo, así que nos vemos en the next video, de estas mierdas, de promociones, no me importa, es más nada, bueno, Gracias.